Sí, es un poco complejo explicar sin una terminología muy específica, pero sería aplicar estos nuevos conocimientos y avances que se han producido en estos últimos años en beneficio de la producción, obtener mejores rendimientos, mejores producciones, utilizando estas herramientas tecnológicas o aplicando seres vivos o partes de ellos. Tiene que ver con el mejoramiento genético, con la ingeniería genética, la genética molecular. Es bastante complejo. Pero básicamente esto, mejorar la producción. Hasta de este pequeño productor ovino, de alguna forma con biotecnología o con tecnología podemos mejorar sus rendimientos. Bueno, la biotecnología, estamos hablando de aplicación en cuanto a las plantas, en cuanto a animales, en cuanto a qué. Sí, sí, se puede hacer en cualquier rama de la producción de los seres vivos. Básicamente acá lo que se está aplicando mucho y a partir de biofábrica comenzó muy fuertemente es la biotecnología vegetal, que tiene que ver con cosas, incluso por eso te decía que no le queremos modificar cosas al productor. Por ejemplo, cuando hablan de clonación, algunos productores se asustan, dicen, ¿cómo voy a tener mi producción clonal o voy a hacer clonación en mi chacra? Lo hacía mi abuela, mi abuela, mi mamá, yo lo hice siempre. Porque es básicamente eso, cuando yo le pedía o le robaba un gajito de una planta a mi vecina, estoy haciendo clonación. Nada más que, bueno, ahora con los avances tecnológicos y toda una serie de cosas, lo podemos hacer a grande escala y con otros sentidos, digamos, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a algunos términos. Uno saca un gajito de una rosa, por ejemplo, le pide a la vecina ahí para plantar en su casa, estoy clonando la rosa porque voy a tener una hija exactamente igual. Y eso, bueno, se ha avanzado tanto que se puede clonar hasta animales superiores, de hecho en Argentina se producen algunas de estas cosas. Pero es un concepto que siempre se usó, ¿no? Profesor Ariza, ¿usted trabajó en la biofábrica? Sí, estuve unos años haciendo investigación y mejoramiento genético, ese proyecto se terminó y bueno, dejé de trabajar ahí. Bueno, toma el mate tranquilo, acá estamos en una mesa de amigos. Gracias, claro. Bueno, la biofábrica es como un centro con todas las letras, si hablamos de clonación. Sí, exactamente. Lo que se hace es un concepto de clonación que se llama micropropagación. Entonces, ¿qué beneficios trae? Que yo tengo una, elijo alguna planta de muy buena genética y a esa planta la puedo hacer, puedo sacar millones de plantas a partir de una. De un pedazo de una planta puedo sacar millones de plantas y clonadas iguales, entonces con todo el beneficio que me puede dar tener una genética muy buena, ¿no? Y este proceso además lo que hace es como una rejuvenización de la planta, la revitaliza, entonces en los primeros tiempos produce más, mejor, con más vigor. Es bastante interesante todo esto. Bueno, en la biofábrica es para conocer y para entender qué es lo que se hace ahí adentro, ¿no? Bueno, ¿en qué principalmente, qué plantas, qué plantas se vienen trabajando en cuanto a clonación en la biofábrica principalmente? Y ahora estaban haciendo mucho banana, ananá. ¿Banana? Banana, sí. ¿Banana? Banana. Traen, este, sí, porque como esto también está muy asociado a Cuba, ellos trajeron la tecnología y el proyecto de biofábrica, si bien biofábrica es como que acá se rediseñó y se superó un poco en algunos aspectos, están trayendo algunos, algunos. Entonces se establece lo que se llama protocolos, que es la forma de establecer una planta, y entonces ahí se puede producir y multiplicar indefinidamente hasta millones de plantas. O sea, en términos de poco tiempo te puedo... Vos me traes, por ejemplo, a ver si le explico mejor al productor, una planta súper especial, algo que sea muy bueno, que dentro de todas las plantas sobresale. Y a esa planta yo te digo, bueno, dentro de tres, cuatro, cinco meses, te doy cien mil plantines iguales, clonado. Entonces toda tu producción va a ser de esa planta campeona, que es la mejor que tenías. Para explicar sencillamente a la gente lo que está sucediendo, lo que puede hacer biofábrica. Así que, entre otras cosas, tiene que ver mucho con mejorar la genética de la planta, o mantener y producir por miles, como dice usted. Exacto, sí, sí, sí. Sí, estaban haciendo además eucalipto, algunas como orégano, caña de azúcar, ananá, varias especies. Y si al productor, por alguna razón, le interesa una especie especial, tiene que acercarse a biofábrica a hablar, y ellos les dirán, ponen a punto estas técnicas, este protocolo que se llama, y le dirán un proceso de tanto tiempo, y le pueden producir planta engras esclada. Es cuestión de diversificar y que a algún productor le interese otra planta especial, ¿no? Bueno, director, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Yo les quiero aclarar un poquito acá, si bien tenemos una eminencia que nos está explicando qué es la clonación, cómo funciona, es bueno recordar un poquito a la gente que la producción, o sea, la obtención de un nuevo ser vivo, estamos acostumbrados a tener el papá y la mamá. La clonación no es así. O sea, tenemos hasta las plantas, ¿no es cierto? Acá les voy a explicar que es el especialista en el tema, no es el químico, ¿no? Es para que la gente se enganche un poquito en el tema, de lo que estamos hablando. Bueno, que hay dos formas de producir un ser vivo. Uno es con una gameta masculina, o sea, un macho y una hembra, y la otra por clonación. Y está hablando acá el profesor por clonación. Digo porque cuando hablamos de clonación en la mesa bovina justamente, nos decían de que sí, que habían cruzado ya, habían tenido un macho, un carnero, y lo estaban cruzando, estaban clonando el carnero. Entonces le explicaba al veterinario que no, eso no era clonación. Eso era reproducción normal. Macho y hembra, esa era uno. La clonación era otra cosa. Entonces, como la gente, pues no, como en esta ocasión la gente no entendía bien qué era, también quería aclarar solamente ese detalle. Bien, bien. Sí, sí. Si no quedó muy claro. No, se quedó claro, sí. Este, en los rebaños, en las majadas, además se utiliza mucho el mejoramiento genético, que se llama también, a partir de traer o semen artificial o semen congelado o algún reproductor muy bueno y mezclarlo con mi rebaño majada para obtener mejora genética. Eso se hace normalmente, pero eso no es clonación, ¿sí? Clonación es toda una técnica especial y se hace en los animales, sobre todo con individuos sumamente buenos, campeones y demás, porque una técnica relativamente clara, cara de producir, ¿no? Es como que se elige el mejor espécimen. Exacto, claro, claro. ¿Es así? Sí, 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 sí. Pero bueno, hay algunas ventajas y también desventajas. Hay que considerarlo. Entonces hay que hacer todo un análisis de qué quiero producir, cómo lo quiero producir. Y bueno, tiene ventajas y desventajas. En general, la mayoría son ventajas, pero hay algunas desventajas que hay que considerar también, ¿no?